El Ayuntamiento de Ávila abre las puertas de este nuevo parque cubierto para la ciudad de Ávila. Un parque infantil que es el primero cubierto en la ciudad de Ávila. Nunca antes hemos tenido un parque infantil como este. Un parque que consta de una carpa, gran carpa de 650 metros cuadrados, que tiene varias instalaciones para poder jugar, con juegos de todo tipo, con un gran castillo como es parecido a la muralla de Ávila, con los escudos del Ayuntamiento y también con dos grandes tirolinas para que se puedan tirar los niños. Juegos de todo tipo, un gran arenero también, mesas para merendero. La verdad que yo creo que va a ser la delicia de los más pequeños y también muchos de los padres que vamos a disfrutar viendo a nuestros hijos jugando.